La pregunta fue de verdad. O sea, como que quería saber qué... Pero, por ejemplo... Según tamaño... Deberíamos hacer una balanza digital que no es un número, sino una carita que te dice cómo vas. Cuando comencé... Y si vas muy mal, es tu cara haciendo así. Claro. Coño, qué chivo. Qué chivo para ser. Y un león así. Y suena y todo. No es lo mío. Mira, esto no... Esto no es lo mío. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. ¿Qué pasó, cara bonita? ¿Cómo te vas? Aquí estamos. Escuela de Nada volvió. ¿Cómo estás tú, Daniel? Claro, me gustó. Estamos en una etapa nueva en Escuela de Nada donde el nuevo bullying es piropear. Claro, pero no puedes rayar en lo sarcástico. Entonces, se ven bellos todos hoy. La verdad es que... Claro, no. Mira tu suerte, si tú es tuyo. Te quedas chévere y te ves muy bien. Sí, sí. Pero recuerda que por tan solo 5 dólares puedes acceder al contenido exclusivo de Escuela de Nada. Si te metes en Patreon.com slash Escuela de Nada, tienes casi 500 o más contenidos. Sí, ya hay demasiado contenido exclusivo. Por 5 dólares no subimos el precio nunca. Tenemos los lados B de cada EDN Friends. El lado B, que es que tú lo ves. Claro, claro. Ya salió hace poco el último fue el de Niñas Bien, ¿no? Sí, señor. Un episodio que gustó bastante. Gustó, gustó, gustó mucho. Y sorprende, no porque, ay, qué loco, que gustó, sino porque, por lo general, ustedes como que siempre disfrutan un poquito más la gente que conocen. Y la gente que no conocen y que viene a Escuela de Nada, como que hay gente que, ¿sabes? Vamos a ver su chance. Sí. Y se lo dieron y funcionó muy bien. La gente se simonía, ¿verdad? Esos comentarios cuando de repente ha venido alguien que de repente la gente no conoce. Y así que, no las conocía y le di el chance. Me cayeron bien. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, disculpa. Pero un aplauso para Magali, que da chance. Pero, qué bueno eso. Y si llegaste a nosotros por Niñas Bien, pues bienvenida o bienvenido. O bienvenides, inclusive. Sí, sí, sí. Sabes que la E es el lenguaje en Cleseve. Claro. Claro. Nunca se ha escuchado. Nunca lo he escuchado. En Cleseve. Jamás. Es para que la gente sepa. Entonces, bueno, si te metes ahí, ya tú sabes. Pero yo tengo un mensaje rapidito. ¿Vas para Madrid? Voy para Madrid. Ok. Ya falta menos de un mes. El 16 de marzo va a haber show mío en Madrid. Mío personal. O sea, yo voy a estar en persona ahí. El unipersonal de Cris Andrade. El monólogo. El monólogo. Esto es en España, entonces así se llama, ¿no? El monólogo de Cris Andrade. El monoloco. El monoloco. En crisandrade.com tienen todas las entradas. Así que esto es especialmente para Madrid. Y en ese mismo viaje de Cris, yo voy a estar en Chicago, en Nashville y en Atlanta. 15, 16 y 17 de marzo. En Atlanta se van a botar las entradas en cualquier momento. Estoy muy feliz por eso. Y en Chicago va más de la mitad. Nashville siempre ha sido como rara, pero... Me vas a traer de Nashville un suétercito. ¿Qué quieres que diga? ¿Del Zainis? Sí, claro. Ah, vale. Sí, claro. Te lo traigo. Estamos trabajando en la gira de Escuela de Nada en Estados Unidos. Sí. Sabemos que mucha gente lo está esperando y todo eso. Por ahí viene el anuncio. Suscríbete a este canal. Suscríbete a EDN Clips, que por ahí viene también... Ya esto lo dijimos, ¿no? Sí, ya lo dijimos. El torneo de uno. Vamos a hacer el torneo de uno. Este mes. Este mes todo va a ser por allá y está un poco más producido de lo que... De lo que la gente pensaría. De lo que la gente pensaría. Nosotros no dejamos nada a la suerte, ¿eh? No. No, 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 no. Nos vamos a suerte. ¿Quién le cantaba esa canción? No sé. Nos vamos a suerte. ¿Quién cantaba eso, Daniel? Ya, ya te lo voy a buscar. Y nos vamos a suerte. Bueno, miren... Ella baila sola. Sí, baila sola. Ella baila sola. Sí, baila. Cuando los sapos canten flamenco. Tremenda canción también. Verga. Ella baila sola es como medio oreja de Van Gogh, ¿no? Eran dos dedos ahí, ¿no? Como esa de... Pero si ella baila sola, pues son dos. Es correcto. También se puede hacer el mismo. Y ¿sabes qué me gusta a mí? Rosario Flores. Claro. Para en el mundo que me quiero bajar. Para en... ¿Sí? Eso es Mafalda. No, yo tengo una canción que se me hace. Ah, ok. Claro, pero debe ser que Mafalda sacó la canción. Pero bueno, estamos divagando, como siempre, ¿no? Claro. Nosotros somos los divagadores del internet. Mira, está hecho ahí robando cámaras. ¡Epa! Robando cámaras, mira. Los bigotes brothers. Y le den a like. Le pongan cinco estrellitas. Porque estamos en un muy buen momento. La gente de Spotify siempre nos piropea por ahí. De que somos uno de los podcasts que tiene mejor calificación y todo eso. Así que si pueden darle pausa a este video que estás viendo. Ir a Spotify. Darle cinco estrellas y volver. Ahora. En Eclipse. Ya, ya lo hablamos. En Eclipse. Ah, tú también deberías hacer promoción. Ya lo dijimos. Promocionar algo ahí. Lo que sea. En Eclipse. TikTok, TikTok, TikTok. Ah, estoy harto de TikTok. Estoy harto de TikTok. Estoy harto de TikTok. ¿Por qué? Es como un niño que te dio pena de repente. Sí, vale. No, no. Pero el otro día lo pensé. Y mucha gente, lo único que habla ahora es. Mira lo que vi en TikTok. Y en TikTok y TikTok. Es que así siempre fue Instagram y Twitter también. No. Claro que sí. No entiendo, no entiendo. Yo quiero que alguien me diga. Mira lo que leí ayer. Ustedes dos parecen como Mario y Luigi. Pero si fueran hijos de Freddie Mercury y menos gay. Sí. Ah, menos gay soy yo. No. ¿Pero por qué? Porque estás harto de TikTok, ¿verdad? Por la paja. No, en serio. Porque mucha gente como que sus conversaciones son en eso y ya. TikTok. Ya tú dices que todo el mundo está andando y se basa mucho en TikTok. Y ya veo a Trens y es como, ah. Y ya. Ya. O sea, eres un viejo cogido. Puede ser. No. Estamos en la etapa... Puede ser un poquito. Estamos en la etapa de viejo cogido. Es que admitir. Claro. Pero yo sí siento que... O sea, yo... Mi contraargumento a eso. Que tú tienes completamente razón. Y por eso es tan fácil parodiar a alguien que se lo pasa todo el día en TikTok. O que habla de... Mira lo que oí en TikTok. Es que eso pasaba con Facebook al principio. Y después pasó con Twitter y con Instagram. Es como que... Mira lo que leí en Twitter. ¿No viste lo de Twitter? O sea, es como que siempre es como un peo. Que quizás sí tenía más sustancia que los de TikTok. Yo estoy adicto a TikTok. Honestamente. Sí. Y de repente estoy tranquilo y digo los sonidos así. O sea, digo sonidos así. El otro día... ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Así. Y estoy tranquilo, ¿me entiendes? No, suena bien. Claro. El otro día hiciste un TikTok caminando diciendo eso. Let me do it for you. Pero ves, aquí está lo que dice Daniel. Es verdad. Si tú nunca has visto... Daniel, ya estás llegando a unos niveles que yo no entiendo. No, esto es famoso. Esto es famoso. Solo que... Bueno, yo entiendo lo que ustedes quieren decir y tienen completa razón. Si no lo has visto, tú estás diciendo este carajo está loco. ¿Me entiendes? No, no. Está loco no. Loco no es la palabra. O sea, es como que no entiendo por qué le gusta algo que... Bueno, aquí creo que somos unos viejos y ya. O sea... Yo tengo mi algoritmo muy mal curado. Tengo que seguir dándole porque si no, siguen saliendo me vainas que no me interesan. ¿Qué opinas tú de los gordos? ¿De verdad? Hay un escándalo por ahí, ¿no? Acá. Bueno, mira. Otra cosa. Una última cosa de promoción. Un saludo a la gente de Apple Podcast. Nunca los mencionamos. Ah, mira. Esa gente siempre nos escucha por allá. Y de hecho, tenemos como cinco años siendo el podcast número uno en Venezuela. Y es una vaina que siempre revisamos porque nos llega un... Y nunca hemos hecho promo. Es un resumen de Chartable, de todo esto. Y siempre estamos de primeros. Y coño, hay que darle un saludito ya a la gente que nos escucha. Un saludo a la gente que nos escucha en plataformas alternativas. Un saludo a la gente que nos escucha en Audible. Yo te recomiendo que te cambies de Spotify, pero igual gracias que estás ahí en Apple Podcast. Ajá. Entonces, los gordos. Ajá. Los gordos. Los gordos. Los gordos que... En México, para la gente que no lo sabe, hay una especie de polémica, entre comillas. Yo diría que es una polémica completa. Un comediante hizo algunos comentarios sobre que nunca se cogería una gorda, o que nunca estaría con una gorda. Todo este tipo de... Un comediante acá en México. Un comediante acá en México. Ok. Que, por cierto, es muy bueno. Es la verdad. Ok. Y que a mí me encantaría que lo tuviéramos aquí en Indian & Friends. Y nosotros ir para allá. La verdad es que consumimos su podcast. Me parece que es divertidísimo. Adrián Marcelo. Y Toma la onda de Adrián Marcelo. Y la mole, ¿no? Este, Los Hermanos de Leche. Excelente nombre para... Buen nombre, bueno. Para un episodio. Vamos a hechar uno. Aquí hay más de uno que podemos hacer en ese episodio. Pero, este... Pero, a lo que voy es que se generó una controversia porque estos comentarios, a mucha gente le cayeron pesados. Bueno... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡No, no, no, no lo quise hacer! No lo quise hacer. Y, ojo, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Adrián. Creo que para allá vamos con este episodio. Creo que ninguno. Sí, yo creo que decir... O sea, por ejemplo, hacer un comentario gordo, gordofóbico, entre comillas, o gordofóbico de plano. La palabra gordofóbica no es gordofóbica de entrada. Es que no sé si es calor... Debería ser como grasofóbico. O sea, la palabra gordo... Lipofóbico, puede ser. Le tiene fobio a la grasa lípida. Claro. Yo leí un tuit que decía... ¿Cómo? Yo no tengo gordofobia porque fobia es tenerle miedo a los gordos y los gordos no te van a alcanzar nunca si no tengas miedo a los gordos? No, dale. No, dale. Es un chiste de buen chiste. Claro. No, pero, pero, ojo. Yo sí siento que... Y este episodio va a tomar algunas matices diferentes. Se puso de moda, creo que nosotros estábamos haciendo el podcast cuando esto empezó, el tipo, el body positive. ¿Se acuerdan? Sí. Body positive, cogible, negative. Este... Claro. Pero ese chiste pasó. Todo esto pasó. Pero yo sí siento que cuando tú dices, por ejemplo, que los gordos son gordos porque quieren, pues evidentemente eso no es así. Hay muchos factores porque una persona... Toda la semana explotó esa conversación por lo de Adrián Marcelo y además lo del chocas. Que el chocas, este streamer famoso español, también en una transmisión como que dijo que... Que él sí fue como un poquito más groserito, ¿sabes? Como más la forma en la que lo dijo fue... Bueno, todo lo que dijo fue una mierda, ¿verdad? Sí, él es así. Pero fue como más frontal, más reactivo. Entonces es como que tú eres gordo porque tú eres tremendo vago y el 90% de la gente que es gorda es porque es floja. El 10% puede ser que sí tenga como un pedo genética, no sé qué, pero el 90% es porque simplemente es floja. No, eso no es así. La gran mayoría de los gordos que hay en el mundo es porque están sumamente mal alimentados. Y eso puede ser por un tema económico de clase. Seis de cada diez adultos en Latinoamérica son obesos. Bueno, de esos seis, ¿cuántos eran pobres? Mucho. Ya sabes, mucho. Bueno, y la tasa de obesidad en México es de las más altas del mundo. Y de obesidad mucho porque la banda nació aquí. Muy fan. Pero, por ejemplo, aquí tú dices, de esos seis gordos que hay en Latinoamérica, probablemente cinco sean pobres. Bueno, claro. Porque la comida que es más barata es la comida que es menos sana, ¿no? Yo creo que por ahí debe empezar la conversación. O los carbohidratos. Los carbohidratos en general, tipo pastas, vainas, son generalmente lo más barato. Entonces, coño, es lo que tienes a tu consumo lo más rápido, ¿no? Y también porque los pobres no tienen tiempo para hacer ejercicio, güey. ¿Es verdad? Eso, pero no lo digas riéndote porque dijiste tú. Tú no estás riéndote. Este es el bicho. Dale, como en ese es lo peor. Él dice frases burdas e interesantes, pero la hice riendo. Exacto. Entonces, tú no sabes si es como una... El bicho ahí... Es verdad. No, claro que es verdad. Pero ¿por qué eso? O sea, quiero entender por qué no... Porque las personas que son de muy bajos recursos, del estrato más bajo, se paran a las cuatro de la mañana y llegan a su casa a las diez de la noche. Pero ¿sabes qué? Bueno, en el... O sea, donde yo crecí, todo el mundo más bien hubo una época en la que estaba como demasiado... O sea, pendiente de ejercitarse. Como que estaba muy dentro de sus rutinas. No, pero no estamos hablando de un estrato mucho más bajo. Quizás estás hablando de otro tipo de pobres. Exacto. Estás hablando de un estrato mucho más bajo. ¿Es más que tu vida en las trinitarias? ¿Te ni siquiera sabes dónde? En las trinitarias. En las trinitarias. Tampoco es tan pobre. No, porque yo no estoy hablando de en las trinitarias solamente. Estoy hablando de toda la zona, en verdad. Y sí veía gente que dedicaba un poco de tiempo, un poco de su tiempo a ejercitarse. Pero eso definitivamente es un privilegio. No, pero eso está raro de que los pobres son gordos. ¿Cómo que no? No, no. Hay pobres que no come. Hay el pobre que no come que se muere de hambre, que no come. ¿Me entiendes? Pero es una estadística. Claro. Pero hay la estadística que nosotros, la que estamos hablando es la gente que de repente tiene acceso a alimentos, pero compra carbohidratos nada más porque la carne es muy cara porque no le alcanza para comprar proteína, por ejemplo. Pero yo siento que aquí, por ejemplo, yo no veo tantos gordos en la calle. No, 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 no. No, 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 no. Tú no estás en la calle con más problemas de obesidad. O sea, tú calles que es puro flaco. Y tampoco estamos tomando en cuenta el interior. Porque nosotros nos llamamos una superbuja. No, la tasa obesidad de México es de las más altas del mundo. Eso no es más... Y de niños también. Que creo que es la otra parte interesante de todo este debate. Mira para el frente. Dos de tres. De una. Aquí está. Es verdad. Pero yo fui a ver The Whale. Ajá. Hablando de gordos. Ese título no está medio chimbo. No, porque después tú ves la película. La ballena. Tú ves la película y entiendes por qué. Se llama así. Obvio. Pero es tremendo... Tremenda película, me pareció a mí. ¿La viste? Es buenísima. Es buenísima. Yo todavía no la he visto. Es una obrita de teatro así, comprimida. Solo todo sucede en el apartamento del bicho. Muy larga. No, menos de dos horas. Ah, bien. Está bien. Las buenas películas duran 90 minutos. Me está pasando que no tengo paciencia para una película larga. Sí. Yo lo voy a traer acá a la mesa de escuelas de nada. Voy a decirlo. En algún momento, después de la pandemia, o durante la pandemia, ir al cine se volvió lo peor. ¿Por qué? Yo voy mucho al cine. Yo voy mucho al cine y, honestamente, cada vez me calo menos en la película larga. No sé. ¿Por qué lo dices? Porque yo creo que la pandemia hizo que nosotros nos diéramos cuenta, los que tenemos el privilegio de tener un set-up chévere en la casa, de un buen televisor y un buen sofá, de lo mucho más cómodo que es no gastar dinero y andar al cine y ver tú a él en tu televisión, en tu casa. Sí, tienes un buen televisor y todo el pedo, ¿no? Es una excusa y es un plan para salir de tu casa, de hecho. Sí, pero ya no es lo mismo atractivo que tenía antes. Y las películas que están en el cine realmente ya están casi a la disposición de uno muy rápido. Quiero que sepas que yo vi al cine, o sea, gran parte del porcentaje de la razón por la que yo voy al cine es porque voy a comer. O sea, porque voy a disfrutar algo que no disfruto en mi casa. O sea, que puedo tenerlo en mi casa si me da la gana, pero... Es que comer cotufa en el cine no es igual que comerla en la casa. Cuando yo fui a ver The Way, la tipa que estaba al lado, que no dejó de hablar en toda la película, y yo también dije eso, como que, si es verdad, tú estás en tu casa y nadie te habla, ¿sabes? Como que tú estás tranquilo, pues estás en tu ambiente. Y este tipo no dejó de hablar, y bueno, se tomó como tres copas de vino y se comió como 20 roles de sushi. Y yo dije, bueno, menos mal que está comiendo eso, porque si no, de la película, ¿me entiendes? Estás viendo el espejo. Para pagar el premium, por lo menos, la entrada premium, estás pagando una vaina donde la gente está hablando al lado. No, no, si yo estaba en el VIP. Por eso te digo, se tomó unas copas de vino, se comió uno sushi y todo. Estás yo comiendo, la señora tomando vino en el cine. Sí, eso pasa. La carta de Cinépolis, aquí en México, tiene whisky, tiene cerveza. Y unos pequeños buenísimos. Tequesitos. Tequesitos. Pero no dejó hablar. Y yo dije, ¿sabes qué? Algún día hablaremos de eso en Escuela de Nada. Me parece un buen tema. Yo creo que ir al cine perdió mucho atractivo del que tenía antes. A mí me sigue gustando muchísimo. Yo voy cada vez que puedo. O sea, no... Yo lo que sí es... Yo no he ido al cine en mucho tiempo. O sea, de verdad. Sí me ha dado la dilla. A pesar de que hay muchas películas que quiero ver. No, como que... También las películas empezaron a salir en streaming. Sí, muy rápido. O sea, directamente a streaming, ¿sabes? Sí, me pasó que la gente me comparaba mucho con el de... Con Namor. Con Namor. Y todo eso pasó durante el lanzamiento de la película en el cine, ¿no? Noviembre del año pasado. Todo me bombardearon. Ya ustedes lo saben. Esto fue que si... Ustedes saben cómo fue todo. Todavía aparece uno de vez en cuando. Un rezagado. No, no, no. Un rezagado por ahí. Peor, peor. ¡Eh, Paleo! ¿Tú saliste en la Panther? Peor, peor. Se callan. Se callaron todos. Y ahora salió en Disney. Ahora más. Y tuve una nueva oleada de gente que me está bombardeando. Ahorita, en este momento, estoy medio bombardeado. Coño. Pues te pareces a Tenoch Huerta. Sí. Bueno, pero... Según la... A ver, The Well, la toca, ¿crees que llegó a alma? ¿Qué opinan ustedes de ese pego que The Well, por ejemplo, que si un gordo debe ser interpretado por un gordo? No. Un gordo puede ser cualquiera, ¿me entiendes? No, eso... Te pones unos prostéticos en sí. Eso para mí no tiene el más mínimo sentido. De que la persona que tiene que interpretar el papel tiene que cumplir con las características. Porque de eso se trata actuar. Pero eso es otro tema... Claro. Caracterizar, actuar, es poner de otra... Otra gente de otra naturaleza, ¿me entiendes? Ahora, mira, se voltearon los papeles. ¿Cómo es? Entraste en el círculo de las risitas. ¿Cómo es que se llama? El círculo de las risas se llama. ¿Por qué? Por... Ese chiste me quedó... Se me quedó en la cabeza. Ah, ok. Es que no lo escuchaste. Tienes que verlo cuando esté grabado. Ah, yo veo los episodios con la nada. Echamos un buen. 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 ¿Cuándo tú tienes que decirle a alguien un comentario sobre su cuerpo? Yo siento que nunca. A menos que... Si yo llego así... ¡Hola, Nacho! ¿Quieres venir a jugar a la pelota? No, bueno, pero... ¿Qué es eso? El ñoño Andrade. Ñoñe. No, el ñoño Andrade. Es verdad, exacto. Si yo llego así un día, ¿ustedes no me dirían algo? Tipo, marico, estás gordísimo. O sea... No los hemos dicho. O sea, es que es... Es que depende. No, nunca nos hemos dicho, estás gordo. Marico, sí, claro que sí. Nos hemos dicho, coño, estás... No, pero siempre hay un chistecito. Para Daniel sí. O sea, sí. Pero yo nunca, eh. Por eso mismo yo estaba pensando en Daniel. Pero yo nunca te diría eso. ¿Lo has dicho? No, yo te... No, no, tú eres bicho. Yo le he dicho, estás gordo, mamá huevo. Nunca. No, vale, tú eres un bicho. Pero el marico, seas mentira horrible. Yo le he dicho, yo le he dicho, ¿qué pasó? ¿Vas hibernado o qué, gordo mierda? Parece un oso. Eso sí te he dicho. Pero no te he dicho así como que estás obeso. No, no, sí. Es que tú bajas y subes el piso bastante. Ojo, yo creo que tiene que ver con la confianza. Yo estoy ahorita... Tú dices que Daniel fluctúa. Yo estoy en mi pic de gordura. O sea, ahorita estoy... No, mentira. O sea, bajé un pelín de que hace peso ahorita. Pero... Yo hace poco vi un clip de escuela, nada viejo. Y a ti lo que te pasa es el cuello. Como todo este peo aquí... Tienes que hacerte la bichectomía. Claro, que ponerte más bichitos. Tienes que quitarte la cara aquí. Te pones así. Y te vas así. Claro. No te lo hagas así, vale. Te vas a quedar así para siempre. No, ya yo tengo demasiadas arrugas y todo el peo. ¿Tú te harías una liposucción? No. Me la hice digitalmente hace poco. ¡El hizo solito! ¡Solito! ¡El solo se tiró para abajo! ¡Era una bola ahí! ¡No! Pero esto lo vamos a hablar cuando se sepa de qué está más hablando. Que bola que lo empujaste el vacío. Yo dije para eso. Piquelante, piquelante. Yo soy Tim Picaralante. Yo soy Tim Picaralante. Yo, por ejemplo, en la escuela de nada, creo que lo más gordo que he estado fue cuando fuimos de gira por primera vez a Latinoamérica. Yo tengo una foto en Chile cuando estábamos pidiendo unas pizzas por teléfono. Donde yo tengo una lipa, hermano. Pero un video, un video. Parezco un morroco y volteado. Hay un video tuyo sin camisa. Verga, sí, es verdad. Estoy gordo, gordo, gordo. Ese no fue el video que tú dijiste que pongan tuza. Ajá. Ve, estoy ahí. Estoy gordo. Pero gordo, ¿verdad? Y ahorita creo que también estoy un pelín. Porque he dejado de hacer ejercicio por la rodilla. ¿Y me pasó eso? Me compré un pantalón de Sosbol y me lo puse. Y parezco un ponquecito. ¿Cómo un ponquecito? Un ponquecito. Tengo así como que salía la parte de arriba. La parte de arriba se me sale así. ¿Cómo se llama el muñequito blanco que si es de las panquecas y tiene un sombrerito así como de chef? Ajá. Puede ser una... Ajá. Un mimo sin. Parezco un buldo parado. Yo sé que soy culón. Yo me parezco más el patodona. Pero sí dije como que mierda, tengo que ponerme las pilas aquí porque ya entrando a los 30 y estar así, pues, imagínate. ¿Entrando a los 30? Sí, claro. Yo tengo que bajar 5 kilos ahorita. Bueno, imagínate el dedo disociado. 5 kilos es lo que yo tengo que bajar. Pero ¿no te parece que hablar de esto también cuando hay gente que de panes es uvesa mal... O sea, uno... Ya va. Bueno, ya. Quiero ayudarte aquí. Cuando uno dice obeso maldito... Ajá. No es que la persona es maldita. Exacto. Ya, X. Estamos hablando de algo que... Es una adjetiva para sí que es súper... Exacto. Malditamente obeso. Eso de que eres maldita... Mira lo importante de los adjetivos volteados, ¿no? Claro. No es lo mismo un metro en caje negro que el mamá te huevo en negro en el metro. Entonces, es importante que yo siento que hay privilegios dentro de ser como medianamente estar en el estándar, ¿no? Del cuerpo. Porque también es lo importante. La gente habla de lo visualmente estético. Para ti una persona gorda es una persona con ciertas dimensiones. Y la gente dice, esa persona no está sana. Y la verdad es que no se sabe. O sea, sí hay un tema que... Hay de todo. O sea, una persona completamente sana se puede morir de un infarto en cualquier momento. O sea, que están estas balanzas como digitales que te miden como... Además del peso, te dicen como el porcentaje de grasa, no sé qué. Yo pensaría que estoy pasado de peso porque yo... O sea, tú ves una foto mía hace dos años y estoy... Coño, sí estoy un pelo más gordo. Y me peso en la vaina y dice que estoy en el rango perfecto. O sea, es como que entra ese tema ahí. O sea, como que cuál es el estándar real. Pero en tu caso pasa algo muy raro. Porque a ti, por ejemplo, el mero del cuerpo no te cambia. No, porque yo no estoy gordo de cuerpo. Es como que se me nota como en la cara. Es muy raro. Es como a mí se me va de... Se me va para el culo la gordura. ¿Por qué pasará eso? Si tú eres caderón. Yo soy caderón. Yo tengo que ser señora, ¿eh? Yo te puedo... ¿Por qué pasará que sea como para ciertos lados del cuerpo? Bueno, depende de cada quien. Yo estoy en una boda y le empiezo a hacer así a la gente para que venga a bailar. Y así una señora, ¿me entiendes? Yo tengo cuerpo de señora. Eso sí me estoy dando cuenta. Picalante antes de que la gente te diga. A ti también. ¿Tú eres cohesivo o te ayudo? Sí, señorín. Tú eres señorín. Cuerpo de guitarra. Tenemos mucho estrógeno. ¿Tú dices? No creo. Pero yo creo que eso pasa porque ha cambiado mucho la forma en la que tú mides eso. Por ejemplo, una persona que está rayada, ¿no? Así, no fuerte. Está seca. Que está seca. Que es un cuerpo atractivo. Tengo entendido. Para muchas personas que les desearían tener ese cuerpo. Ojo, perdón que te interrumpa. Hay un estudio que determinó que a las mujeres les parece más atractivo el dadbot. El dadbot, claro. Ah, exacto. Ese estudio hay quien lo realizó. Eso se hizo en las oficinas de cual es nada. Es lo que le quería preguntar a ellas. Es que si les parece sexy una persona que está así marcada, flaca, rayadísima o un pelo más... Es que estamos preguntándole a la gente equivocada. ¿Sabes qué pasa? No, eso es una buena muestra porque son dos generaciones muy distintas. Pero la gente que está rayada así... Si a ti te gusta un tipo rayado así, eso es nichísimo. Está Dani y una señora. No les gusta ni papeado ni seco. Ni papeado ni flaquísimo. Ni papeado ni flaquísimo. Claro. Es que yo siento eso. ¿Cómo ya? Tú tienes un cuerpo normal. ¿No? No, bueno. Pero ahorita cuando tenía... Después es el yeso ese maldito que... Ajá, exacto. Pero yo sí siento eso. Que si a ti te gusta un tipo así cuerpo stripper, Iván. Eso es como nicho. Eso ya no se... Ya no se estila. Pero también siento que eso cambió mucho. La forma en la que tú mides. Por ejemplo, ahora te puedes medir el índice de masa corporal. Es muy probable. Bueno, tú nunca jugaste con un gordo asiento en tu grupo de amigos. El gordo ágil. El gordo que pisa la pelota y juega a fútbol sala. Ese coño madre de todo el mundo conoce uno. Y que es buenísimo. Que es rapidísimo. Yo me acuerdo. Me acabo de acordar de uno. Yo también tengo uno en la mente. Era de la hermandad gallega. Un saludo para donde esté. Si no fue que se lo llevó el 3 del colesterol. Pero bueno, fíjate que... Fíjate que... Bueno, es verdad. Pero también es este. Y esta es la pregunta, honestamente. Ya va. Y para complementar. Porque también lo que... No hemos dicho ni siquiera lo que dijo Adrián. Que era como que muy importante ese punto en particular. Porque no era que no saldría con alguien gordo ni nada. Sino que él decía que, por ejemplo, las personas pasadas de peso que salían en portadas de revista realmente no lograron nada. Como que no hicieron nada para estar ahí. Como que no hicieron nada para estar ahí. Yo estoy en desacuerdo con eso. Porque en muchas de estas ocasiones vamos a imaginar que, por ejemplo, fue una actriz. Que creo que, por ejemplo, hace poco salió Michelle Rodríguez. Que es una actriz y una comedia mexicana muy famosa de acá. Ella salió, creo que fue en Vogue o en Insta. Alguna de esas. ¿Michelle? Michelle Rodríguez. ¿Cuál es? ¿La que tiene el pelo rosado? No. Ah. Este... Es una actriz de comedia muy buena. Ok. Ella salió y fue fuertemente criticada porque salió allí. Y la verdad es que yo interpreté que salió ahí porque es una tremenda actriz. Bueno, pero lo de Adrián... Yo no la interpreté porque... Cuando él dijo eso, también como que... Se rió. Claro que lo dijo cojodiendo. Yo siento que la gente como que intenta darle una vuelta a la explicación de... Sí, pero esa persona sí tuvo que hacer un esfuerzo. O sea, como que fue un chiste. O sea, probablemente fue un chiste chimbo. O sea, fue un chiste con el que no estamos de acuerdo. O probablemente sí lo crea. Y también es parte del debate. No, pero lo que quiero decir con esto es que él hizo sabernos que era un chiste. O sea, como que él volteó y se... O sea, como que... Cuando tú ves la portada... Coño, ya es comediante. Cuando tú ves la portada de Men's Health y ves a una persona súper, súper en forma... En forma fita, así, ¿no? Como unos músculos. Por ejemplo, Jonathan Mayors, Khan en Ant-Man, es el rival de Creed ahorita en la película de Creed 3. Es tipo está yuca, pero así de verdad. Yuca duro. Y, obviamente, ¿cuáles son sus méritos? Que creo yo que es lo que la gente dice que trabajó su cuerpo. Entonces merece la portada de la revista. Es un argumento válido. Sí, pero también... Pero también hay un argumento que yo no puedo dejar de llamar la atención. Es como que todas esas estrellas y todo eso, en realidad lo que están vendiendo es un cuerpo inalcanzable. Por eso también yo sí considero que... Y que si puedes alcanzar, ojo, solamente tienes que tener mucho dinero anabólico y esteroide. Bueno, y ahí sacamos un montón de gente de afuera de la ecuación. Bueno, pero también lo que le pasó. Pero no, para cerrar la idea, yo creo que sí es valioso que de verdad hay gente que dice... Marico, no hay forma en la que yo baje de peso. ¿Por qué me tengo que sentir mal? Porque yo no puedo bajar de peso. A mí me está pasando eso en pelo ahorita. Bueno, no tienes por qué hacerte mal. Yo tengo como dos meses, tres meses intentando hacer dieta y no puedo. Ahorita estoy lograndolo. Tengo dos semanas echándole bola y sí he bajado un pelo de peso. Pero como que... ¿Has mal tripeado con tu dieta? Últimamente no, porque he agarrado como un plan de alimentación que me ha gustado. Y como que he disfrutado, empecé a hacer ejercicio. Ya puedo hacer ejercicio, ya no tengo la rodilla tan jodida. ¿Sabes? Como ya estoy jugando fútbol otra vez. Como que estoy agarrando un ritmo de vida que tenía hace dos años, no sé. Y me ha ayudado mucho. Pero hay veces que uno cae en un hueco... Claro, claro. Como en un vórtice del que no puedes salir y tú no sabes ni siquiera por qué. O sea, es como que... A mí me pasó... Que igual es que lo intento y lo intento y lo intento y lo intento. No voy a decir fallidos porque me ayudaron a llegar al ritmo que tengo ahorita con el que estoy muy contento y el que nunca había estado en mi vida de hacer ejercicio diario. Estoy comiendo bastante bien, todo el pedo. Y la verdad es que sí he visto cambios en mí muy interesantes y muy cool. Que nunca en mi vida me había sentido así. Pero sí me pasó eso. Que como que intentaba y de repente me caía. O nos íbamos de gira. Que son factores también que vuelven mierda todo ese tipo de rutinas. Y ahora que como que logré en verdad comprometerme con el pedo. Verga, digo, pero me costó burda. Coño, me costó, qué joder. Y yo sí me sentía mal. Hay gente que le hace mucho ruido a ese pedo de que aceptarse y vaina. Como que consideran que eso es algo negativo o progre. Y es como que, bueno, marico, pero está bien que todo el mundo se acepte como es. Sí. O sea, evidentemente, y creo que yo que es el meollo de este asunto, si yo veo a alguien que está subiendo de peso descontroladamente, a la persona que yo conozco, vamos a suponer que Daniel sube 100 kilos de peso, pues llega un momento en que a nosotros tres le damos un llamado a atención porque un tema de que él no siempre fue así. Y quizás su salud sí está en riesgo. No, no un llamado de atención porque... Bueno, una intervención, como lo quieras llamar. Está muy condescendiente y muy preachy. Más bien es como que, ¿estás bien? Esta es la verdadera pregunta. O sea, porque hay personas que de repente, coño, si tienen una subida de peso muy agresiva, generalmente tiene que ver con algo emocional, algo mental que estén pasando y que de repente... Yo creo que la gente... Puede pasar, ¿eh? Si ustedes conocen a alguien así, no importa si esté gordo ni nada, pregúntenle, ¿estás bien? De la nada. Sí. Claro. Esa es la reacción. En verdad sí. Nadie está bien nunca. No. Y pasa al revés también. Y en estos días había algo que me gustó... Perdón, para que te interrumpa. Si empiezas a ver a una persona que tú ves con frecuencias perder mucho peso, ¿no harías lo mismo? Y quiero que hagan esto también. Si les gusta una persona y no les responde así en ninguna red social, pónganle en su foto así, que la última que subieron, me gusta tu autoestima. Pónganle eso. Claro. Para que le destruyan su día. Por lo menos un día más lo van a pasar. ¿Pero qué les cagaría más? ¿Ver a alguien que de repente se volvió demasiado flaco o a alguien que empezó a engordar? Más flaco es más preocupante de salud. Claro. Puede ser una depresión, por ejemplo. Ambos casos, o sea, de subir mucho o bajar mucho. Creo que ambos por igual, de hecho. O sea, como que no me... No, flaco te llama más la atención. Pero gordo es más jodito. Como, ay, estás más gordito. Pero flaco es como marico. Porque flaco generalmente significa ausencia, o sea, como de salud. En cambio, más bien como que cuando engordas dices, coño... De hecho, culturalmente hablando, una persona obesa era próspera. Sí, claro. Hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco. Pero nunca les pasó así en el naranjal. Nunca te pasó que de repente llegaba un bicho y tenías burda de tiempo sin ver. Y llegaba con una gorra para atrás así, como una gorra estilo así. Y llegaba como con la misma ropa que la última vez que lo viste hace un año. Tú tienes cara tan loca. Y de repente llegaba, pero demasiado flaco así. Y con la piel guindando así. Una colilla de cigarro que recogió el piso dos cuadras antes. Y te decía, ¿Qué pasó, Leito? ¿Cómo está la vaina? Estoy vendiendo una licuadora. ¿Vas pendiente? Y tú dices, te he dicho, ya cayó en las drogas. Claro. Claro, ya cayó en las drogas. ¿Sabes qué me llama la atención de todo ese pedo de los gordos así vieja escuela? ¿Tú te gustó el detalle de que recogió el cigarro del piso? Sí, sí, era un clásico. Claro. Pobrecito. Me gustó, me gustó. Los gordos vieja escuela que intentaban hacer ejercicio tenían una dieta muy loca de carbohidratos en su momento, ¿verdad? Que ya no existe. Carbo loading. La gente como que no, cómete cinco platos de pasta para... Para que te pongas yuca. Y ahora uno se come cinco platos de pasta y haces ejercicio duro y no te puedes... Y donde viene la papa. O sea, cuando le decían, para la gente que no sabe, antes en Venezuela, creo que ya no lo dicen, meterse tremenda papa era que comías una buena comida. Y estar papeado era precisamente de eso. Pero yo cuando era chido, me sabía que comían mucha papa. Tipo que comían papa. Pues la papa es un carbohidrato. Tú lo que veías era carne con papa. Es correcto. También es correcto. Sí, señor. Y con pelo, porque todo el mundo tenía pelo. Lo que le pasó también a Selena Gómez. Le dio lupus. Que le dio lupus. Y no sé si vieron que en TikTok empezó a subir un poco de TikTok como hinchada. Claro. Y... A mí me da paz a ella porque yo sé que ella no lo debe tripear nada. Que la gente... No, ella lo dijo. O sea, vi un TikTok por ahí que decía como que... Estás reteniendo líquido. Yo vi que le comentaron. La volvieron mierda. Sí. ¿Te borraron el comentario? No, no, no. No, pero ella... Me parece muy bella. Es como que, mira, ¿sabes qué? Yo no soy modelo. Yo no soy modelo. Es como Camila Cabello. Y me vas a ver así. Me vas a ver flaca. Me vas a ver gorda. Me vas a ver más gorda. Yo no soy modelo. Es como Camila Cabello. Y esto es una niña demasiado loca porque es demasiado real. Cuando tú ves en Instagram, así en las redes sociales, en TikTok, donde sea, que Camila Cabello subió una foto o por un ejemplo. O sea, una celebridad sube una foto y la gente en los comentarios le pone unas mierdas terribles. Horribles. Y tú ves la perfil de esa persona. Lo peor... ¿Sabes qué? Yo soy... Yo no entiendo eso. Nunca he entendido. A mí me... Hay algo muy raro que en lo que encuentro fascinación en ese tipo de vainas. Como que... Yo sé... Yo lo comenté hace poco. Como que tú ves la foto de Camila Cabello y tú automáticamente tu cabeza ya te... O sea, ya detectas algo. ¿No? Sí. Y se parece al pingüino de Batman. Dice la gente maldita, ¿no? Se parece a Danny DeVito en Batman. No dice que es el pingüino. Dice el agente. Dice el papel. Exacto. Este... Y ya tú sabes que hay un... Sabes que la gente va a comentar algo. Que genera eso. Porque tú sabes. Sí, sí, sí. De forma natural. Tú sabes que, coño, que sí está diferente, ¿no? Y tú dices... Y yo me meto en los comentarios para ver... Como para certificar eso. Es horrible. Para decir lo dijeron. Para decir lo dijeron. Para decir lo dijeron. Y también no ayuda... Para ver si yo estoy pensando mal. Si yo... O sea, como que yo me... Yo no es que busco validación en los comentarios. Es que me parece súper interesante cómo funciona el... La gente chimba en internet. Ojo. Y también... Y no nos vamos a caer a paja de que uno identifica automáticamente que está mal pensar eso que genera esa impresión. Bueno, pero es que... O sea... Es normal. Es natural. O sea, yo soy una persona con educación y soy una persona que jamás me metería con ella. Siempre tú ves la foto de ella. Pero tú ves la foto y tú dices... Está fea, está gorda, está flaca, está papiado. Ojo. Y tú mismo corrijes en tu mente como que no. Eso es ella. Claro. Ya, no pasa nada. Y eso es exactamente como la conversación. El problema está... Y es como que muy evidente que tú decías que como que... ¿Cuál es la...? ¿Qué está detrás de la mente de una persona que tiene la capacidad de comentar una vaina tan chimba como esa a una persona que además ni conoce ni nada por el estilo? Porque vamos a decir algo. Vamos a decir que yo te puedo tener esa confianza con alguno de ustedes, pero te lo escribo a ti o te lo digo a ti en tu persona y tú sabes quién soy yo y te saca culo porque nunca es persona ni nada por el estilo. Pero en este caso es porque gente realmente ve su propia mierda ahí. Es... ¿Qué fea estás? Por ponerte un ejemplo. Por ejemplo, ellos saben que está fea ella o él, ¿sabes? Sí, o está ese escrito que siempre hemos dicho que ese contrato entre celebridades y no celebridades en donde las celebridades solo sirven para que la gente hable de ellos, ¿no? Esto me quedé sin aire hablando de esa vaina. Creo que tú querías hacer ejercicio. Me dijo The Whale. Pero también creo yo que es importante decir si tú eres una persona gorda o gorde o gorda o gordo o como lo quieras ver o flaco o flaca o como tú quieras, yo sí siento que hay un mensaje importante en el tú eres válido, tu cuerpo está bien, o sea, porque si hay esas presiones que uno siente desde un privilegio muy maldito de repente hay chamas que caen en anorexia, que caen en bulimia o hombres que caen también en ese tipo de vaina. O en... Precisamente porque... O en... 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 Sí, exacto. Que es como que... Y lo decía Mark Maron, por ejemplo, él siempre habla de eso, que su mamá lo hacía sentir muy mal con su peso y en la relación con él con la comida siempre ha sido de cuando estoy ansioso, ¿cómo? Ajá, eso. Eso es eating. Entonces, es una... ¿Por qué será... ¿Por qué será que...? Pero oye, para ser realidad, es como que no tienes que tener esas presiones en tu vida, tus presiones tienen que venir de otro lado, ¿no? Hay reglas que... Si tú te las impones a ti mismo y son reglas positivas para ti, que quieres verte mejor o que quieres sentirte más sano, todo el tema, eso está súper perfecto. Yo no quisiera ser esa persona que dice ser gordo es malo. Yo no creo que ser gordo es malo, porque ser gordo tiene un montón de factores implicados aparte, socioeconómicos, culturales, genéticos, por ejemplo. Mentales. Y además, a mí las gordas me dan queso. Eso es algo súper importante que hay que también rescatar. ¿Qué tan gorda? Cuando has... ¿Sabes esas modelos de pasarela curvy? Ah, bueno, pero eso no está bien. Pero tú has visto las curvy curvy, ¿no? Sí, claro. Que provocan... Bueno, bueno. Eso da queso. Estrellase. Estrellase, no jodas. Y mi pregunta fue bien honesta. O sea, dije que tan gorda porque si todas las gordas te parecen sexy, o sea, es una pregunta genuina. O sea, no sé. No todas, como tampoco todas las flacas me parecen sexy. Exacto. Pero a mí, por ejemplo, me gusta la carne. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Lo certifico, lo certifico. Yo pienso igual. Es tan relativo. Es tan relativo. Es que cuando tú ves una gorda, a veces una gorda tiene como unas partes que inmediatamente te despiertan unas vainas que son animales. Como los puede tener una flaca también. Sí, es un instinto animal. Sí, claro. Es como cuando ves una mujer con una... Caderona. Exacto. Inmediatamente tu huevo te dice como que oye, marido, ¿qué pasó? Que al final es lo mismo que el dadbot. Al final es lo mismo que el dadbot. El dadbot son unos músculos que se desarrollan cuando eres papá que de panas son diferentes de desarrollo cuando estás en un gimnasio. Buenos brazos y buena lipa. Y hay una vaina biológica ahí que te llama la atención. Yo creo eso. Más allá del chiste. Más allá del chiste de las bonas. Es que no es chiste. Es como que, marico, a mí eso me gusta. No estoy diciendo que la gente tiene que hacer la vaina para gustarme a mí. Obviamente no. Pero digo, hay veces que tú te pones unas presiones. Yo, por ejemplo, maldito. No sé qué equivalente para un Zac Efron. Coño, eso es papiado maldito. Eso es muy duro. En Baywatch. Me hubiese encantado. Pero, marico, eso es muy incómodo. Me hubiese encantado. Me hubiese estar así un año. Tú así, muy incómodo de ver. O sea, que el loco que te haya gustado como ese. Claro, pero yo sabía que no es lograble. Eso es casi inalcanzable. O sea, hay que pincharse, que se yo, ¿sabes? 100%. Igual que Chris Hemsworth y Thor y toda esa gente. De verdad, uno cree de verdad que... El martillo de Thor. Tienes que tener cuidado con ese, ¿viste? Ese hecho debe llegar así a un sitio y dice tú y tú y tú me las voy a coger ahorita y lo logra. Yo creo que sí. Yo creo eso. O sea, un buen, ¿cómo se llama? Averaje, digamos. Sí. Bueno, pero sí, esa era mi idea. Debe existir mucha gente, creo que es más interesante al revés, como debe existir mucha gente que nos ve, que hay alguien que encuentra feo a esa gente. Sí, claro. Seguro que sí, también. Más gente de la que crees. Porque dicen, esto es como muy real. Eso existe. Está cool para verlo, pero no para cogerlo. O muy básico dentro del concepto de belleza que todo el mundo tiene. Es como un catígredo, claro. Sí, claro. Es muy cliché. Hay gente que consigue atractivo como que... Es que cada quien tiene como un gusto. Yo veo a una persona obesa, mórbida, e inmediatamente yo en mi cabeza, por ejemplo, hemos hecho ese chiste, creo, de los gordos de Disney que están sentados en el carrito así, que yo en mi cabeza, y lo he dicho mucho porque también hay que ser muy honestos, así como dijimos que tú ves un cambio en alguien y es lo primero que piensas porque es lo primero que tus ojos perciben. Yo a veces veo a esos gordos y yo digo, pero tan fácil que es caminar, deja el carrito hacia ahí. O sea, empieza por algo, ¿sabes? Ojo, ella va. Juzgándolo yo desde mi posición. Vamos a ponerlo también, así como también existe todo tipo de personas en el mundo, existen personas también que pasan por depresiones de ese nivel que no pueden de verdad superarlo. Bueno, The Whale, la película, este no es spoiler ni nada, pero creo que es importante que esta persona está muy obesa, no busca ayuda. O sea, básicamente esa persona se entrega a morir y en la película te dicen por qué se entrega a morir y esta persona está deprimida y tiene un pedo. Entonces tú también eso no lo puedes sacar de ese factor, ¿no? Tipo, de repente es gordo, de parado es gordo porque quiere. Yo no he visto la película, pero justamente me preguntaba eso, como que, ¿cómo será la medición o la alerta que tu cuerpo o que tú mismo te dices a ti, tipo, ya, estoy demasiado gordo? Así como cuando yo detecto ahorita que estoy gordo y que digo, yo nunca he estado así, yo nunca he pesado más de 90 kilos, los tipos son de 93 kilos. Yo creo que lo tienes, como que mierda, ya tengo que, o sea, estoy alerta. En el estándar de nuestros cuerpos en general, que creo, asumo yo, que tenemos como que un fenotipo bastante averaje en general nosotros tres. ¿Veotipo? Sí. ¿Feo tipo no? No, ¿Feo tipo no? ¿Feo tipo de nosotros tres? Yo creo que es cuando tú, por ejemplo, te empiezas a sentir incómodo con tu propia ropa o con tus vainas o dices, coño, yo nunca me he visto así y a ti no te agrada. Como que te despiertas así y dices, es que la de ella este día. Es como que te cuesta pararte de la cama porque todavía no tienes ganas. Pero por ejemplo, no es una vaina que de repente, yo estoy seguro que no es una vaina que Vane va a pensar. Por ejemplo, piensas tú. Es una vaina que tú tienes en tu cabeza. Es una vaina que pienso yo en mi cabeza y que me genera mucha inseguridad y que no es grave. Es como muy sutil. Es una ladillita así como que, ¿qué bueno es que? Una espinita. Estos cinco kilos me los quito yo en un mes. Sí. Si me da la gana. O sea, como que... Pero para otras personas debe ser, coño, un susto de salud, por ejemplo. Coño, un infarto ahí que sobreviviste que, coño, esto no está bien. Algo debe estar pasando conmigo o verga. Un pedo diabético. ¿Quién sabe? Pero tú dices lo de 90 kilos y 93 kilos. ¿Ese son los números en serio? O sea, porque hay gente que de repente tú dices... Ah, lo mío. Sí, sí. Pero fíjate qué porcentaje de tu peso es. No es nada. Sí, no es nada. Exacto. Pero es que digo, hay gente que se preocupa por eso y tú dices, bueno, evidentemente, si tú estás en el rango de pesar hasta máximo 70 kilos para considerarte que no estás obeso y de repente tienes que quítate 40 kilos, coño, estamos hablando de otra cosa. Claro. Pues tienes que quítate 5, 4, 3% de tu cuerpo. Curiosamente, las personas que tienen sobrepeso a ese nivel, quitarse los primeros 40, 30 kilos es más rápido de lo que crees. Sí. Eso es muy curioso. Siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cuánto estás pesando tú ahorita? De pana. ¿Te lo dices? ¿Con qué adentro? Pero qué sensible. Oye, pero qué sensible. Estoy pesando 82 kilos. ¿Está bien? Claro. ¿Y con este guau afuera? Ah, ¿viste? Igual. 82 kilos, claro. Es verdad, es verdad. Dime con el guau de Cris adentro. No, con el guau de Cris adentro. 82.005, claro. Pero la pregunta fue de verdad. O sea, como que quería saber qué... Pero, por ejemplo... O sea, según tamaño... Deberíamos hacer una balanza digital que no es un número, sino una carita que te dice cómo vas. Cuando comencé... Y si vas muy mal, es tu cara haciendo así... Claro. Coño, qué chivo. Qué chivo para ser. Y un leo así. Y suena y todo. No es lo mío. Mira, esto no... Esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Tú te echaste una... Una desinflada importante. Sí, porque... ¿Qué hiciste? ¿Dejaste la Coca-Cola? Qué cobarde. Y vi si iba a morir. Ah, y bicicleta a morir. Entendí. Y vi... Se va a morir. Se iba a morir. Ajá. Pero... Eso es todo lo que hiciste. Distinto. No, estás comiendo distinto. Le bajé de burro al McDonald's también. ¿Te sientes mejor? No estoy sentando tan tarde. Ok. Sí, me siento mejor. Tú comes cuando tienes hambre o comes según las horas. Estoy intentando comer por hora. O sea, yo tengo entendido que al revés. ¿Cuántos nuggets por hora te estás comiendo? ¿Sabes qué? Yo te lo juro que he descubierto... Últimamente he visto muchas vainas de gente haciendo ejercicio para entender bien cómo armar mi rutina cuando voy al gimnasio. Ahorita estoy yendo tres veces a la semana. Y... ¿No te sirve entrenador? No, me da la dilla. Estás lidiando con... Perdí mi dinero. De hecho, pagué 10 sesiones con un entrenador. Hice una sesión y dije... Esto de verdad... La inteligencia artificial debería rasparse a los entrenadores de Ignacio ya. Y mira lo que me está pasando. Ahora me da pena pedir mi plata de vuelta. No, yo se lo perdí. Y yo digo, lo perdí. Ya me casé con la idea de que yo perdí a esto. El tipo está papeado. Te dice, bueno, Ale, pero tienes que ganarme en un ring de judo. Uy, no, judo. Yo puedo tener armas. Tú con un cuchillo y el sin nada. Yo puedo tener un bate. Exacto. Ah, no. No, pero si está papeado aguanta un batazo. Tú le hagas un papeado así, con la espalda así. Cubre el primer batazo y ahí fue. Y te jodiste, sí. A ver, eso es batazo en piernas. Ah, en las piernas. En rodillas. Y los papeados Ignacio siempre tienen las piernas firi firi. Claro, bueno, sí, puede ser. Pero ojo, la inteligencia artificial debería haber algo ya que tú te paras, así como está el espejo de Peloton, por ejemplo, que tú te paras frente al espejo y el tipo, el entrenador está en el espejo ahí donde te las indicaciones. Ya debería haber una máquina que te dice, que te moldea el cuerpo así, te toma todas las medidas y te dice, ah, esto es esto y esto y esto y esto. Y no tienes que lidiar con nadie, con ninguna mala actitud ni nada. Qué raro, querer saltarse todos los procesos. No, no es saltarse el proceso, es que no es lo peor. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Es que de verdad, tener un entrenador a tu lado y como, y como darte cuenta de que tú no eres tampoco como su prioridad. Está ahí como, yo tengo, como que dale, vale, haz esto aquí, así como que es como una ladilla. Y es lo que está pensando esto. No, habrá aquí ni dos meses antes. Ajá, y ya te saqué la plata ya, pero qué cantidad de excusas me parece. No, pero es que eso es lo peor. No, no, esto no es una excusa para no hacer ejercicio. No se confundan. Yo más bien apoyo la idea de hacer ejercicio, pero si tú te documentas y te informas bien en YouTube, yo he encontrado mil vainas que me han ayudado muchísimo. Ok. Yo lo que he encontrado es mucha vaina contradictoria también. Ah, esa es el peo. Ahorita, por ejemplo, que de verdad tengo rutinas para ejercitar la rodilla, ¿cuándo comienzo? para menisco y todo el peo. No hay tantas cosas contradictorias, pero los ejercicios son similares. Fortalecer el cuádricep. Bicicleta, vainas así. Exacto. Pero, por ejemplo, a la hora de alimentarse, yo creo que todo eso es una industria tan de mierda y que cada quien la molda a sus intereses. Que, por ejemplo, hay gente que dice, tienes que comer a ciertas horas y te muestran unos papers y tal, porque además los videos de YouTube te muestran unos papers ahí que nadie lee porque te los ponen en cinco segundos. Pero hay gente que dice, tú tienes que escuchar a tu cuerpo y comer cuando tengas hambre. Claro. Tú te dices, bueno, ¿cuál es la que es? ¿Cuál de las dos es realmente la que es? Yo creo que va a depender de cada quien. Esa pregunta está como la que nos hacía Yolo en la terapia. ¿Cuál? Que, ¿qué sientes? Y yo, que, bueno, no, 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 pero que tu cuerpo, ¿qué siente? ¿Verdad? Yo que sí, no sé. No siento nada. No sé qué decirte. Siento ladilla estar aquí. O sea, no sé, es raro. Pero sí. Eliminado. Eliminado. Qué buena la gente que toca doble timbre. Y larguísimo el segundo timbre. Y largo así como un usador asqueroso. No, y eso no es para nada. Eso no es para nada porque además ya... Bueno, ojalá, lo que iba a decir de eso, de todo lo que me he informado, es que... No, bueno, imagínate tú. ¿Se es grosera? Claro. Es que... Hay mucha gente que piensa que el ejercicio está muy por encima de la comida. No, al revés. El resultado. Y es al revés. O sea, que esto es obvio para mucha gente porque seguramente ustedes hacen ejercicio. Pero yo no lo sabía. Yo no lo tenía tan claro. Y tú comiendo bien, puedes tener el cuerpo que quieres... No, obviamente no el Zac Efron, pero un cuerpo ideal que a ti te gustaría tener en meses. Sin problema. O sea, haciendo ejercicios muy básicos y muy sencillos. Bueno, es como que... Descansando, porque el descanso también como súper... es importante. Es vital. ¿Cómo le dirían ustedes... No, bueno, pero esta señora se equivocó. Hay que tener artritis, que dejó el dedo pegado ahí. Ay, disculpe. Tú vas para el doctor y no tocas el timbre así. Sí, vale. El mismo doctor va a salir y va a decir, otra vez tú, maldita vieja. Claro. Y seguro es obesa. Pero, no, eso no sé. Pero, ¿cómo le dirían ustedes a alguien tipo, estás, mira, ya, 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 ya para el pico? Mira, ya para el pico. ¿Ya así mismo? No, le diría como que, estoy como aburrido. ¿No quieres dejar de comer un rato? No, yo, es que no sé, es raro. O sea, no sé si es la posición de alguien. Para mí sería muy difícil, honestamente. O sea, porque sé que eso es muy delicado. Mucha gente ha pasado por eso. No me veo en eso. Hay gente que se siente muy, se puede sentir muy mal por eso. Hay gente que se empata y sube de peso rapidito. Bueno, eso es muy común. Hay que tener cuidado con eso también. Eso, eso. Yo le hablaría, claro, fuera de paja, le diría. No, eso ya era muy duro. Bueno, pero si es la persona que tú amas es del amor. No, 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 pero es que eso, eso es tu pedo. pero yo no, o sea, no sé, no sé cómo. No es tu pedo. Yo creo que es así. Si tú estás, si tú estás fregando, ¿verdad? Y tu novia subió de panas de peso demasiado. Tú te le acercas por atrás así y le agarras por aquí y le dices, ¿y estos mofletes? No. Y ella te va a decir, ay, deja, y tú no, chica, pero ¿para cuándo vas a rejar, pues? No, esos platos se van a lavar con pura lágrima. Y empiezas a lavar plato, a lo que tú dices estos días, a lavar plato duro. A lavar plato duro, claro. Empiezas a decir que caja, 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 caja. Pero no has hecho, claro. Yo, por ejemplo, yo creo que hay formas que tú le puedes decir sutilmente a tu pareja, no las tengo ahorita, pero le puedes decir sutilmente, tipo, mira, me parece que así, ¿sabes? Hay veces que tú tienes novio, pero ¿por qué habría de hacer eso? Y no te gusta. ¿Sabes cómo funciona eso? Tipo, ¿por qué no nos comprometemos los dos a meternos en un peor? O sea, hacer ejercicio los dos juntos. Pero ¿cuál es la finalidad de tú decirle eso a tu pareja? Bueno, estamos hablando de manifestación. ¿Estás pensando en ella o estás pensando en ti? estamos manifestando preocupaciones, ¿no? Estamos diciendo que hay un momento donde, pues, no sabemos si alguien, una persona, como decía, es sana o no. Estamos hablando de que, por ejemplo, si tú tienes una novia, Daniel es mi novio, por ejemplo, y tú me has manifestado a ti que te gusta bastante tu cuerpo, no sé qué y tal. De repente, empiezas a subir de peso, te genera ciertas inseguridades que tú me puedes manifestar a mí. Eso sí. Exacto. No es de la nada. Como que de la nada, ¿qué pasó, Michelin? ¿Cómo te la baila? No, yo creo que si hay demasiada confianza y si hay demasiado amor, no hay nada que, que no se pueda decir. Pero igual es delicado. La gente no necesariamente, capaz, duele incluso más que te lo diga un extraño. Entonces, nunca has estado. Duele, duele que te lo diga más un extraño, claro. Capaz, Como Anés, tú nunca has estado, tú nunca, nunca has estado mamando cuca y te mueve en la cabeza. Claro, sí, que estaba equivocado. Exacto, bueno, eso es amor. Claro, sí, sí, pero marico, no existe una forma de decirle a tu jeba sin que salga jodido que está bordo. Yo creo que sí, marico, si hay mucha confianza. Yo creo que no hay, yo tampoco creo. Sí se puede. O sea, lo mejor es empezar tú, mira, traje una lechuga, una y así. Puedes agarrar también que si foto. mi amor, no comamos un Big Mac hoy, o sea, Bueno, eso es una manera de hacerlo. Eso sabemos, si de repente viene desde la comida. Porque, por ejemplo, tú puedes decirle el anxious eating, tú puedes decirle a tu pareja, tipo, coño, ¿sabes? Como que, ¿qué pasó? O sea, es que no es así, pero si hay una manera. Es que así, no estás encontrando la manera, pero entiendes. Si la hay, si la hay. O sea, si hay confianza, la hay. Si la hay. Pero es que, ¿sabes por qué? Porque la mejor manera es ser frontal. A mí me encantaría que Vane me dijera, coño, estás gordo. Pero ella no me lo diría, porque ella puede pensar que me voy a sentir mal. Porque ahí tú tienes razón, quizás esas personas son personales. Esas personas son personales. Pero yo sí siento que hay una preocupación. Te lo juro que no. Yo sí siento que hay una preocupación por la pareja y que se refleja en el chiste que yo le dije como, no es mamar cuca, pero se reflejan las actitudes que tú tienes. Puede ser que tú de repente te conviertas en una persona amargada y tu pareja te tiene que sentar y decirte, ¿qué te pasa? Estás amargado todo el tiempo. Ajá. Exacto. Yo sí siento que hay algo allí que hay que encontrar. ¿Gordo amargado? Amargordo. ¿Qué pasó? Claro, mira, gordo amargado, maldito, ¿qué pasó? De repente llega tu neto y le dice, ¿qué pasó, mi amor? Yo no sabía que tú eres maracucha. Por cierto, tengo el show de Maracaibo y así va a acabar las entradas del pedo. Pero también puede pasar que llega tu pareja y tú te pones fotos de ella vieja así y tú le dices, ¿y qué pasó con esta muchacha? No, pero eso es muy chido. ¿Qué marido? ¿Qué marido? No, no, no. Así no, así no. ¿Sabes qué vi? Te vi cuando hiciste el... Ah, no, sí, es chido. ¿Qué pasó con esta muchacha que... No, no sé. Debajo de todo ese cuerpo ella sigue. Es más complejo. Es más complejo. Es más complejo. No, no, no. Eso es lo que no se debería decir. Es complejo. Yo sí siento que... Es igual de delicado decir que eso a que... Mira, que hubo las que antes estábamos así. Y estábamos gordos antes. Ah, ¿verdad que sí? Sí, también es difícil. O sea, que estás mejor ahorita, dices tú, de físico, según tus estándares. Verga, no sé. No, no, no. Porque reconocer... Eso es reconocer un esfuerzo también, ¿no? Exacto. O sea, esto es positivo. Alexandra, ¿cómo te dolería mucho si te llega un novio y te dice, coño, amor, estás un poquito subida de peso, creo que hay que hacer algo al respecto? Sí, pero... Primero estoy yo. Primero estás tú. Si estás... Si yo me siento gorda, hago algo. Exacto. Yo lo que pienso es que si tu novio te conoce muy bien y sabe que que el estar gorda te deprime, seguramente va a encontrar la manera a través de la confianza de decirte que coño, que sí, capaz sí... Yo he tenido novias... Capaz, no sé, hacer ejercicio, dejar de comer tanto en la calle, qué sé yo, o sea, como esas maneras... Yo he tenido novias que me han dicho a mí no me gusta ese corte de pelo y de repente yo también novias que le digo no me gusta ese corte de pelo pero lo que voy a ver es que es un juicio estético, llamémoslo así. Pero es distinto. Es un juicio de repente de tener una pareja que no te gusta cómo se viste. Y subjetivo siempre. Y subjetivo, claro, pero es como que no es mi favorito pero si te gusta y la gente cuando toma decisiones estéticas creo que es importante de pintarse el pelo de cierta forma cuando están seguras de sí mismos tienen otro brillo tienen otro matiz. Y se ve distinto. Y se ve. Se aprecia distinto. Entonces como tú dices bueno, no es lo mío pero si te hace feliz y te ves contento y todo el peor yo lo apoyo mil a morir. Eso sí. Pero también hay un tema de que hay una honestidad brutal de tener pareja y ojo, estamos hablando de la pareja pero también esto se puede hablar con un hermano, con una hermana, con una mamá, con un papá, con un hijo. Pero que te interrumpa y también es clave esto tú tienes que estar demasiado seguro de cuál es el ideal de tu pareja mentalmente porque entonces sí estás hablando por ti. Si yo te digo a ti verga, estás gordo y tú dices no, estoy perfecto el peor lo tengo yo. Claro, por supuesto. ¿Sabes? Entonces... Vimente, yo tener que decirle si a mí me dicen estás gordo y decirle no, pero yo me siento cómodo así. Ajá. Esa es la conversión como de vamos a mudarnos juntos, ¿no? Yo creo que mejor estamos así. Eso es para terminar. Eh, sí. Sí creo. Cueba con eso, eh. Hay que tener cuidado. ¿Cuánta gente habrá terminado después de un episodio de Escuela de Nada? Ah, me encantaría saber eso. Es una buena estadística. Después de los góticos. Es que ¿por qué me he puesto toda esta mierda? No. Ey, chiquenme amor, creo que soy gótico. Tenemos que terminar. Daniel, ¿qué opinas tú de toda esta conversación? ¿Has tenido novias que hayan querido cambiar tu apariencia? Yo sí. No. ¿En serio? Yo tuve una novia una vez más que mi apariencia como tal. Quería como que cambiarme... Dejalo chistecito. Me lanzó más o menos así como que... Y después tú tipo... Después de que tú quemes esta etapa, ¿qué es lo que haces tú? Y yo así. Marico, y terminamos. Fue rápido. Pero fue hiriente. No, nunca. Es que yo también... O sea, como que... Yo soy tan ladilla que... Uno sabe con quién se empatan. Ellas saben con quién se empatan. También. Creo que va por ahí. Sí. Es como que... Sí. O sea, soy muy ladilla. Bueno, yo creo que aquí estamos llegando a una no conclusión porque sí es bien difícil este tema. No, yo creo que al revés. Creo que todos estamos de acuerdo. O sea, es un tema muy abierto. Si tú tienes un hermano que está entrando ya en una obesidad que te preocupa... Bueno, entre hermanos siento yo que también hay una forma de hablarlo. Que no te preocupe a ti a menos de que de verdad haya algo preocupante. No necesariamente el cambio físico de alguien es una preocupación. Tal cual. La gordofobia le salpica a las expresiones. Es decir, por ahí leí que... Me cae gordo. Es que esa persona me cae... Yo no creo que cambiar el lenguaje ayude absolutamente a nadie. Pero me cae pesado puede ser como que... Es como una caja que es pesada de cargar. Me cae pesado. O sea, es difícil. No, es que eso no creo... En Chile pesado es... Mala vibra. Y lo que yo sí creo que tenemos que... Lo que sí creo yo que todos vamos a estar de acuerdo es que no nos vamos a quedar mojones y todo el mundo ha hecho un chiste de gordo de una de sus vidas. Que es la parte que a mí me da la idea de esta conversación. Todavía los hago. No me voy a esconder. Todavía los hago. Sí, el típico chiste está en un restaurante y de repente entra alguien demasiado gordo y dice, menos mal llegamos antes. No, pues se va a comer toda la comida. Ese es el chiste típico. Eso es el chiste de tío. Pero también los hacemos como flacos. Chiste flacos. Exacto, lo que quiero decir. Chorremiado, chorremiado. ¿Cómo es qué? Chorremiado. Chorremiado. Chorremiado era un amigo tuyo. Un bicho que era flaco así tan, tan flaco. Yo tenía un amigo que quiero mucho todavía y le decían calcibón. Calcibón de... Betty Spaghetti. Betty Spaghetti, un clásico. Huesito. O sea, eso siempre va a existir. Y hay gente que le molesta mucho eso. Bueno, está bien. Entonces, tápate los oídos. El mundo no es así. El mundo... No necesariamente la persona que hace un chiste de eso odia a las personas. Eso no tiene sentido. Ya esto lo hemos hablado 300 veces. Pero creo que en este caso y como pasé círculo, en el caso de Adrián, por ejemplo... Círculo como los gordos. Claro. Mucha gente... O un óvalo, pues. Mucha gente a la que criticaba a Adrián en Twitter, Adrián mismo, como que no me parece una actividad sana a nivel artístico, pero bueno, lo hacía, le respondía a esas mismas personas buscando tweets de la persona que lo criticó diciendo chistes de gordo. Entonces, todo el mundo se queda como en una calle sin salida de nadie tiene razón en esta mierda o todos tienen razón. Pero también es una evolución de la comedia, tipo, cuando ya es muy difícil ver una película, es gordo. Ya eso no pasa. Se va a eliminar el término, tú dices, en algún momento. Decirle gordo a alguien. No es gordo, es gordo. Claro, pero va a haber un punto en el que tú... Que gordo sea como decir la palabra... Como decir fagot, por ejemplo. No, o sea, que de repente... O sea, sí, exacto. O sea, como la N-word, así. G-word. No, había que traje en Disney. Mira, ahí viene Mike, el de NoFX. Algo. Fat man. Ahí viene Joe. Ahí viene Mike. ¿Será que ya no se puede decir fat? Yo nunca he visto que no se puede decir fat. Se llama solamente Records. Sí. Exacto. Ah, mierda. O sea, eso va a pasar. Obviamente, esto es un ejemplo muy específico para la gente que le gusta la banda. O sea, porque lo que nosotros hemos vivido durante los últimos cinco o diez años es una sobrecorrección de un montón de cosas, ¿no? Entonces, como que de repente llega un momento donde todo es excesivo y el lenguaje inclusivo y el peo. Esa ola pasa, como está pasando ahorita, y deja ciertas cositas cool que uno de repente empezaba a decir. Yo empezaba a decir mucho... O a dejar de decir. Exacto. Y yo empezaba a decir mucho, por ejemplo, amigos y amigas. O sea, sí que es como que antes solo decías amigos y ya. Pero también hay algo ahí como que uno va aprendiendo. Pero, o no, no sé si es mamagüedas, no le importa. La gente pasando trabajo ahí conociendo la fila del metro. No se habla mierda, ¿verdad? ¿Qué mamagüedas? Es la verdad que me acabas de cuenta, ¿verdad? En el mundo real en estas conversaciones no se tiene. Pero ojo, me hace sentir como... Haciendo como una especie de relación entre lo que has aprendido y lo que es el mundo ahorita. Pero está bien que lo pienses, pero qué mariquera. Sí, pero bueno, amigos y amigas, no pasa nada, pues. Hasta un amigo te puede lanzar de vez en cuando si me quiero coger una con el pelo azul. Pero, pero, este, yo sí creo que... Yo sí, no sé si eso va a dejar de pasar. Pero, este, sí creo yo que hay una evolución evidente de los chistes. Por ejemplo, Monty Python tenía un sketch muy famoso donde hay un tipo comiendo así de todo y creo que es como para hacer como... Y vomitando. Un comentario sobre la glotonería, ¿no? Glotón. ¿Qué pasó? Glotón. Estás glotona. Esa glotona. Y el bicho come, come, come y hasta llega así a una puta... Porque la gula existe, ¿no? La gula, claro. Pero no la crítico a los ricos. Sí, exacto. Que antes eran estos, solo que los ricos ahora han evolucionado. Soy la mamá Lululemon y entonces estoy flaca todo el tiempo y me veo fit y toda la vaina. Porque para estar así hay que tener plata. Eso es lo que la gente no sabe. Sí. Eso es lo que la gente ignora. ¿Sabes qué es caro? Comer sano. Carísimo. Pero así, chimbo. Sí, sí. O sea, comete una vaina así... Las almendras son carísimas. No sé. Sí, todo ese pedo. La quinoa. Claro. El kale. ¿Qué coño es el kale? Una lechuga ahí dura. ¿Dónde nace esa verga? Una lechuga arruga. Una lechuga que parece las bolas mías cuando tengo frío. No, es del mismo color y todo. Verga, qué asco. Mira, ¿quieres sumar algo ahí en la conversación antes de despedirnos? Comenés, hoy que has hablado aquí, que has participado. ¿Qué opinas de los gordos? Coño, ¿qué le haces eso? No tengo tanta práctica. Bueno, marico, nada, yo me he sentido muy mal cuando he estado gordo. Ahorita estoy en una buena etapa, creo yo, en la que por el yeso me puse un poco flaco y me siento diviso. Pero estás como medio iguana. O sea, ¿tú crees que es lo que te genera el yeso? Eso es lo que genera cuando uno se recupera. No puedes, claro. Que estás medio iguana, que es como que medio flaco, pero tienes como una lipita ahí como... Sí, sí, coño, no. Estás eco. No, pero es que... O sea, no lo malinterpretes, eso es muy normal. O sea, ese es el cuerpo común de una persona que no hace ejercicio. Skinny fat. No, pero tú comienzas. Igual siempre recuerden y con esto creo que nos despedimos. No importa lo que tú hagas, si Dios quiere quitarte la vida en un instante, Él lo va a hacer. Así que... Una de ellas. Wow. Mono. I'm going back to my school today. ¡Suscríbete al canal!